Bueno, pues se va a cumplir un año desde que se representó Villacarrillo Resurge y la verdad es que yo solo tengo recuerdos agradables de aquella representación, de aquellos momentos. Incluso hoy yo creo que me cuesta pensar que viera a la luz aquel proyecto por las dimensiones que tenía, con tantos actores, tanto preparativo, en fin. Me llevo la satisfacción de haber contribuido a hacer de Villacarrillo algo grande, de engrandecer la cultura de nuestro pueblo de Villacarrillo. Incluso la satisfacción de haber conocido a gente y de formar un grupo como el que formamos, un grupo humano de personas que creíamos en esto y que queríamos hacer algo grande, algo significativo y que se recordara con el tiempo. Además, Villacarrillo Resurge hizo que se unieran dos de mis pasiones o de mis adicciones, como son el teatro y la historia. Y del futuro, pues espero que Villacarrillo Resurge se pueda hacer cada año, cada año, no sé si cada año o cada dos años, pero en definitiva que se siga con una continuidad, que mejoremos todo aquello que se pueda. Que el año pasado, por ejemplo, el sonido no fue del todo bien como esperábamos y, en fin, que se mejore, por ejemplo, cambiando escenarios o haciendo un escenario moviente o varios escenarios. Y, en definitiva, mejorarlo, que la gente se sume a esto, que esto es de todos y, al fin y al cabo, es para contribuir a la cultura de Villacarrillo. Y, por supuesto, que representándola cada año, hagamos que Villacarrillo Resurge.